Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Estela Cárdenas y vengo representación de la Academia Sabiduría Compartida. Y hoy vamos a trabajar un proyecto de alto relieve sobre madera. A continuación, la lista de materiales. Bueno, acá tenemos una plantilla, la que nosotros queramos, y un retablo en madera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger texturizador y vamos a colocar sobre la plantilla. Podemos hacer diferentes técnicas sobre la madera. La idea, ¿cuál es? Que podemos realizar tanto con textura como objetos de alto relieve sobre la madera. Vamos a colocarlo. Es una forma muy fácil. Todos estos productos los encuentran en nuestra Academia, que está ubicada en la calle 40 H Sur, número 74D57, en Timisa Kennedy, aquí en Bogotá. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar es al 265-0212 o al 321-225-2789. También nos pueden seguir por Hogar TV Challenge en YouTube. Ya tenemos acá sobre el relieve sobre la plantilla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a levantar y vamos a dejarlo de esta manera. Una vez hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar, en este caso voy a colocar gasa, ustedes pueden colocar papel seda o lo que deseen colocar que me dé textura. También, ¿qué puedo hacer con mi pasta relieve? Puedo dar técnicas de espatulado, ¿sí? En un ladito. Ya es como nosotros queramos trabajar nuestro diseño. Acá puedo hacer pasticos y con un pincel y colbón, humedecemos el pincel, colocamos agua y voy a empezar a pegar gasa, donde nosotros queramos, ¿no? Y voy a hacer texturita. Acá lo que estamos es encolando como la gasa. La idea es atrevernos a hacer algo diferente, ¿no? Un cuadro bien bonito, vamos a trabajar con chamizos, con llaves, vamos a trabajar también con textura, que es lo que hemos hecho ahorita, con apliques, lo que nosotros queramos. Acá ya le he colocado agua y colbón. Lo vamos a dejar acá secar. Y acá ya tengo un paso más adelantado, ya totalmente seco. Cuando ya esté seco, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a blanquear con un acrílico, totalmente blanco todo. ¿Cómo lo he hecho? Ponceado. Coloco mi acrílico y voy a poncear. Aquí ya tenemos diferentes cosas con las que puedo levantar mi cuadro, que estamos trabajando relieve sobre madera. Entonces, acá tenemos un arabesco que está hecho en madera, una llave que también reciclada y la hemos pintado de blanco. Todo lo he pintado de blanco. Unos muñequitos en madera, unos gatos en este caso también blancos, maderas, un pedazo de tabla que ya no utilizamos, la gasa y un chamizo. Acá también tenemos un farolito. Quiero darle como un toque de acá, de pueblo, ¿sí? Entonces, le voy a colocar un farol. ¿Con qué vamos a pegar? Lo vamos a pegar con la pistola de silicona. Entonces, colocamos acá un puntico y lo voy a ubicar donde yo quiera. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Reciclando, hacer un cuadro muy personalizado, ¿sí? Son únicos. Es atrevernos. Colocamos acá. Son técnicas muy fácil, sencillas, que todo mundo las podemos hacer. Todas estas técnicas se enseñan en la academia. Allí tenemos exposiciones permanentes. Realizamos seminarios, clases de estas, así de sencillas, cosa que ustedes se lleven su proyecto de una vez. Vamos a pegar acá al arbolito y lo colocamos de esta manera. Hacemos presión y pegamos. Nos sostenemos. Recuerden que estos videos ustedes los pueden seguir viendo por YouTube en Hogar TV Channel. Allí ustedes se pueden suscribir, dar opiniones, para que así estén enterados de todos los videos que están allí. Acá voy a colocar un farol. También ya lo venden en el mercado. Y lo vamos a colocar acá. Entonces, ya lo tengo aquí. Quiero dar un poco de color para que se vea más armonioso el cuadro. Es un cuadro muy elegante, muy bonito, que lo podemos ubicar en cualquier parte de nuestra casa. Ya lo tenemos así. Vamos a trabajar con acrílicos. Nuevamente vamos a hacer un aguado, pero lo vamos a trabajar con acrílicos. Entonces, es como para dar un poco de color. Humedezco el pincel. Lo vamos a hacer con un pincel más grandecito y redondo. Preferiblemente redondo. Entonces, acá humedezco mi pincel y me voy con un poquito de acrílico verde. ¿Qué voy a hacer? Lo vamos a colocar acá. Mira. La idea que es no tapar lo que está debajo. Por eso debe ser traslúcido. Hay otra técnica que podríamos realizar acá, que sería brocha seca, ¿no? Para resaltar lo que está debajo. Pero en este caso vamos a trabajar con acrílicos. No debo lavar el pincel, porque lo lindo del proyecto es que se vea la combinación de colores en el proyecto. Entonces, a ninguno tampoco le va a quedar igual, porque depende pues como hayamos cargado el pincel. Entonces, coloco y voy sombreando, dando color aquí. La idea no es tapar tampoco todo el cuadro, sino resaltar algunas partes. Recuerden visitar nuestra academia, que está ubicada en Timisa Kennedy, en Bogotá, en la calle 40 H Sur, número 74 de 57. Allí nosotros mantenemos exposiciones permanentes. Siempre se está trabajando Navidad. Tenemos diferentes cursos. Tenemos lo que es pintura en tela, pirograbado, foamy, country, decoración de botellas técnicas, mistas, portales, cascadas, muñequería navideña. Hay muchísimos cursos para escoger. Bueno, ya lo tenemos acá. Voy a dar un toquecito de negro con el mismo pincel. Simplemente lo que hago es secarlo y retirar como el exceso del verde. Lo mismo, la misma técnica la vamos a hacer con todo, solo que cambiamos de color. Por acá voy a dar un poquito más de oscuridad. Nos vamos acá para donde está el arabesco. Mira, entonces él va tomando diferentes colores de los que ya hemos realizado anterior. Eso es lo que hace ver lindo el proyecto. Aquí me voy a entrar acá un poquito para dar profundidad. Entonces no solamente lo podemos hacer así con artículos que de pronto ya estén en el mercado, también podemos reciclar así como palitos, tablas, llaves, aretes, todo lo que nosotros queramos conservar lo podemos hacer de esta manera. Pongo acá, me voy acá para el lado de donde había un poquito de textura. La idea no es borrar como todo el blanco, sino en algunas partes que yo quiera resaltar mis colores. Vamos a dar un poquitico, muy poquito de color. Por acá, aquí tenemos los residuos de la silicona, que si los dejamos ahí pues también se nos va a ver lindo porque va a dar otra textura. Ponceo, vamos otra vez nuevamente con el turquesa. Vamos acá. Voy a dar por aquí un poquito. Son técnicas novedosas, es algo que se impone ahorita. La idea es no tener algo como definido, sino crear, ¿no? Algo que nos atrevamos a hacer. Son técnicas muy sencillas y muy bonitas. Acá voy a darle un poquito de color, solo un poco. Lo voy a hacer con un color magenta. Puede ser rojo, puede ser fucsia, como queramos. Entonces vamos aquí y voy a dar un poquito de color acá. Solo un poquito porque la idea es conservar como su color blanco, sus colores claros, ¿no? Entonces acá, vamos, un poquito. Nuevamente me voy con el turquesa y vamos a dar acá unos toquecitos de luz. Voy a dar un poco de color a lo que habíamos hecho en relieve, que era con la plantilla. Lo voy a hacer con el azul turquesa, como para levantar, pues, donde está la plantilla. Coloco, vamos con un color azulito más fuerte, pero muy aguadito. Me voy saliendo un poquito. Como para... Ya lo tengo de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como la idea es que estemos trabajando un traslúcido, entonces coloco el pincel y voy a colocar acá, aquí. Y lo que voy a hacer es un chorreado. Son técnicas que están ahorita en furor. La idea es estar mirando, estar observando qué es lo que está ahorita con movimiento, qué es lo que estamos viendo en nuestras decoraciones modernas. Entonces, vamos con un toquecito de blanco y nos vamos aquí. Colocamos y ya nos fuimos con la técnica. Entonces, lo levanto, debo levantarlo. Entonces, de esta manera también podemos hacer portarretratos, podemos hacer técnicas de reciclado, que es lo que estamos haciendo ahorita. Personalizar nuestras cosas, ¿cierto? Nuestros cuadros, nuestras ideas. Y dejamos que escurra. ¿Qué es lo que hace ver lindo el proyecto? Que se nos vea el fondo, que ha sido blanco, ¿cierto? Y resaltar algunas partes. Es tener como armonía en lo que estamos trabajando. Yo voy a levantar el cuadro hasta donde nosotros queramos. Los chorriones, o chorreados que hemos hecho acá, tú decides hasta dónde los quieres. Acá me parece precioso dejarlo ahí. De esta manera. Aquí voy a dar un toquecito. Muy pequeño. De azul. Muy pequeñito. Acá, donde está el palito, donde están parados los gaticos, vamos a dar un poquito de negro. Al, traves, traves, traves. Entonces, él automáticamente se va secando y nos dando un diseño. Recuerden que estos proyectos ustedes los pueden seguir por YouTube en Hogar TV Channel. También los invitamos a que visiten nuestra academia, que está ubicada en Timisa Kennedy, en la calle 40 H Sur, número 74D57, en Kennedy, Bogotá. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar es al 265-0212 o al 321-225-2789. De esta manera, nosotros podemos dejar finalizado nuestro proyecto. Lo ideal que es no lacarlo, no aplicarle brillo, nada. Vamos a dejarlo tal cual. ¿Por qué? Porque la idea es que se vea el brillo de la pintura, el opaco de la pintura al fondo. Entonces, eso es lo que hace ver que el proyecto sea diferente y que sea llamativo. Espero que les haya gustado y por acá nos vemos en una nueva ocasión. Gracias. Gracias.